Gracias Carmen, vamos con nuestra sección de economía. Hoy estamos 14 de febrero, día de el amor y de la amistad. Y por eso, con don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, tocamos el tema de las finanzas en pareja. ¿Cómo manejar esos elementos? Don Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial a la voz y a todos los que nos siguen. Bien, vamos a ver, ahí lo primero que antes de plantear el tema financiero, lo que se plantea desde luego es la relación de la pareja, ¿verdad? Si hay apertura, si hay disposición a que las finanzas se manejen conjuntamente, esa tiene que ser la clave. Nada debería ser forzado bajo una circunstancia. Si aceptan compartir o combinar sus finanzas, ahí deberían establecer algunas reglas, ¿verdad? Porque si yo tiendo a endeudarme demasiado y mi pareja no, o al revés, ahí la ecuación puede desequilibrarse. Y entonces las personas a veces, la convivencia en pareja a veces plantea el reto de que, bueno, si nos endeudamos, si endeudamos los dos, ¿cómo se formaliza eso? Porque no siempre las entidades financieras facilitan que la deuda quede a nombre de las dos personas, que a nombre de mi pareja o a nombre mío, y eso entonces, de punto de vista legal, obliga a una de las partes, pero los dos tenemos que poner. Y si alguien de los dos no pone, bueno, ahí entonces las reglas tienen que ser muy claras y además muy transparentes, ¿verdad? Ya hace algunos años en España se había hecho un par de estudios sobre la infidelidad financiera, y eso es cuando, por ejemplo, alguien toma una deuda de uno de los miembros de la pareja y no le cuenta a la otra, ¿verdad? Entonces aparece una obligación, una deuda que no estaba, digamos, registrada, no estaba conocida. Entonces, no es solo el tema financiero, sino la naturaleza de esa relación de pareja no puede hacerse descansar solo en el tema de los ingresos, tiene que pasar necesariamente por la parte de deuda. Don Danilo, aquí anoté una palabra que me llamó la atención, o dos palabras que me llamaron la atención, infidelidad financiera. ¿De qué se trata? Usted nos exponía un poquito en la respuesta anterior, pero ¿qué tan frecuente se da esta situación? En Costa Rica, en Latinoamérica, en general, hay muy pocos estudios sobre eso, porque tiene que ver en parte con la educación financiera y en parte con aspectos psicológicos, ¿verdad? Ahora, lo que hemos visto, desafortunadamente, es que hoy en día, sobre todo los más jóvenes, tienden a ser muy independientes, muy independientes. Mis finanzas son mis finanzas y las de mi pareja son las de mi pareja, ¿verdad? Y entonces, ella tendrá sus deudas, yo tendré las mías, yo tendré mis ingresos, ella los... Entonces, las uniones, las pegas que puedan haber, las enlaces, las interfaces que puedan haber entre mis finanzas y las de ella, pueden ser poco transparentes o poco reveladas. Y entonces, hay espacios para la infidelidad financiera. Y entonces, como casi todo en la vida, ¿verdad? Pareja, conversarlo, hablarse directamente. Pero hay muy poco estudio, en Latinoamérica, en general, hay muy poco conocimiento, aunque tenemos la impresión de que sí, tiende a haber una dosis importante de que yo no revelo mi información y mi pareja tampoco me revela toda la información. Perfecto, muchas gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos tocaba este tema tan interesante en una fecha especial, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. La finanza en pareja también es parte del diario Vivir de los Costarricenses, y ahí fue el tema que tocamos durante este miércoles. Vamos a pausa comercial, ya retornamos con más.